Y ya estamos en comunicación con nuestro compañero Leonardo Elgorriaga, abogado laboralista, a quien nos saludamos en esta tarde. ¿Cómo te va, Leo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos nuevamente. Y te saluda también Alberto. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Sí, bien. Y una de las cosas que queríamos charlar es acerca de qué es lo que dejó finalmente la aprobación de la ley de bases en materia laboral, ¿no? Ha habido una reforma laboral que la verdad que nadie la esperaba, salvo la burguesía, ¿no? Pero que me da la sensación de que los trabajadores todavía no hemos hecho conciencia de que ha pasado una reforma laboral tal cual como la venían impulsando en distintas partes del mundo, ¿no? Nada más que hablar de Brasil, que ha tenido una reforma laboral no hace mucho. Pero que nosotros imaginábamos que acá en la Argentina iba a ser enfrentada por el poder obrero, por el sindicalismo verticalista y que ha dejado pasar esto sin pena ni olvido. Sí, porque justamente lo que se retiró de este proyecto de ley de bases en materia laboral es justamente lo que afectaba más directamente a la cuestión económica de la burocracia puntualmente en relación a los aportes sindicales. Eso es lo que se retiró, con lo cual, bueno, la burocracia ha priorizado, digamos, sus intereses y ha aceptado ceder en lo que le afecta directamente a los laburantes. Claro, lo que ha retirado el gobierno de la ley ha sido la posibilidad de cobrar, o no cobrar, mejor dicho, lo que tenía que ver con los aportes, ¿cómo que le llamaban? ¿O le llaman? Sí, solidarios. Solidarios. Solidarios, que son aquellos aportes que uno, incluso no siendo afiliado, se ve obligado a aportar solidariamente por el trabajo que hacen en la defensa de uno, ese es el argumento, ¿no? Y hoy se había dicho que un trabajador si quería desafiliarse, podía desafiliarse, si quería de esa forma no aportar a los bolsillos de la burocracia sindical, no lo aportaba, el gobierno había iniciado uno de los puntos en ese sentido y negociando con la burocracia sindical, termina cediendo a ese punto que le pedía la CGT y dejó pasar todo aquello que tiene que ver con reformas laborales que afectan al compañero o a la compañera. Claro, porque, bueno, los aportes solidarios son aportes que todos los trabajadores y trabajadoras que estén encuadrados dentro del convenio colectivo respectivo lo tienen que hacer porque, bueno, sería como una especie como de contribución que realiza, aún no estando afiliado, por el hecho de que, bueno, el sindicato negocia un convenio colectivo y de alguna forma ellos se están beneficiando por la negociación, entonces, bueno, como contrapartida está el tema del aporte solidario. Y eso es lo que justamente, lo que establecía el proyecto anteriormente, era que tenía que estar de acuerdo el trabajador y la trabajadora para que le hagan ese aporte, esa retención solidaria, y ahora, bueno, con la negociación que han tenido los sindicatos con el gobierno lo han retirado. Pero, bueno, han dejado el resto. ¿Y el resto qué es? ¿Y el resto qué es lo que han trabajado para adherir a la medida de fuerza? Todo ese tipo de situaciones, con lo que se incorpora ahora, podría ser una causal de despido. Sí, impedimento de personas... Incluso algunas asambleas están condicionadas a la aprobación patronal, cosa que es absolutamente ilegal. Sí, o sea, utilizan términos muy ambiguos y muy amplios, que la verdad que muchas situaciones se podrían dar, o sea, cualquier cosa que estorbe la entrada al establecimiento se lo podría hacer a encuadrar dentro de estas situaciones, como puede ser una asamblea, como se menciona. O sea, una asamblea, o el hecho de estar parado, o sea, cuando se producen despidos, lógicamente, la primera medida que se toma es plantarse frente al establecimiento para exigir la reincorporación. Claro. Y cualquier interpretación que sea, que eso estorba la entrada de las personas o de las mercancías al establecimiento, lo puede considerar encuadrado dentro de estas figuras y justificar un despido para otro compañero que se solidariza y, bueno, se planta frente a la empresa. Incluso no con la intención de hacer un bloqueo, pero simplemente estar ahí, hacer presencia y, bueno, se lo puede hacer despedido con causa. Sí, impedimento del acceso de personas o cosas, dice la ley, ¿no? Esto en lo que tiene que ver para el trabajador privado, en el sector privado, ¿no? Porque es mucho más duro para el sector público. Claro. Sí, en el sector público se mantuvo, o sea, no hubo grandes cambios. Incluso ahí también se mantuvo el tema este de la posibilidad de aplicar sanciones por participar en medidas de fuerza, que eso también se mantuvo. Y después, bueno, todo lo vinculado con lo que es la decisión del Estado, de los organismos del Estado y la posibilidad, bueno, de dejar cesantes a todas las trabajadoras y trabajadoras, los organismos que están desintegrando. Claro, sí. Hasta la posibilidad de pensar distinto se objetan la ley. Claro, sí. Que los trasladen, los cambien de horarios, de sector. También no se hace ninguna salvedad con los delegados sindicales, que antes sí estaba previsto. Así que, bueno, ahí hay mucha margen de acción para la patronal en un contexto, bueno, que se están produciendo despidos y desintegración de organismos del Estado. Claro, sí, sí. Y a eso sumarle la posibilidad con el primer artículo, ¿no? La cesión de facultades al presidente que puede avanzar incluso en aquellos terrenos en donde hoy la ley de algún modo tiene un impedimento, ¿no? Con la cesión de facultades podría desguazar cualquier organismo. Claro, esto va de la mano. O sea, justamente con estas facultades de poder, bueno, cambiar toda la estructura del Estado a voluntad, va a traer aparejado, bueno, afectaciones a lo que son las relaciones de empleo estatales, de empleo público. Y, bueno, y bienvenido sea esta reforma para justamente, bueno, ir de la mano con toda esta idea de desmantelar el Estado y dejar sin trabajo a cientos y miles de trabajadores y trabajadoras estatales. Ya la idea de que el trabajo estatal tiene garantizado la estabilidad laboral se rompió. Sí, eso ya hace décadas que es así, por el fenómeno del fraude. Entonces, esos trabajadores estatales fueron las primeras caídas, las primeras víctimas, porque, bueno, esos son los contratados, los llamados contratados. Son los que, bueno, primero, bueno, los del último año, o sea, los que ingresaron en el 2023, ya a fin de año se decidió no renovarlos. Y después hubo una primera oleada, o sea, y los que tenían más de esa antigüedad contratados en el Estado, los habían prorrogado solo por tres meses. Y por eso, a finales de marzo, a principios de abril, tuvimos también una catarata de despidos, que son todos los contratados. Esos están todos precarizados. Lo que nosotros estamos hablando ahora de la ley base son todos los que son de planta permanente. Claro, sí. Estos ya están en el aire, ya de por sí, por la forma de contratación. La contratación es un caso de fraude, que eso se viene haciendo hace décadas y cambian los gobiernos y la maniobra es la misma. O sea, de recurrir a personas, en vez de ingresarlos a través del régimen de concurso público y darles así la estabilidad, se los contrata y tienen que estar años y años para lograr, recién, poder regularizar la situación, si es que puedan. Claro, pero hasta la aprobación de esta ley era necesario el fraude. A partir de la aprobación de esta ley, incluso aquellos trabajadores de planta permanente están en una situación de que por decisión del Poder Ejecutivo pueden llegar a ser despedidos. Claro, porque justamente el de planta permanente, una de las excepciones por las cuales podrían ser desvinculados, es justamente si el organismo para el cual prestan servicios se desintegra, desaparece, hay un tiempo que está en disponibilidad y deberían ser reubicados en otro organismo, pero bueno, en un contexto donde los organismos están desapareciendo, no es que se elimina uno para crear uno nuevo, sino que se van achicando, bueno, eso va a llevar a que van a entrar a un periodo de disponibilidad, que van a estar así en stand-by, y finalizado el plazo de duración de ese periodo, se va a dar por finalizado el vínculo. Lo cual significa que para todos los servicios que puede llegar a brindar el Estado, que va a afectar enormemente a la población. Claro, sí, sí, eso ya, todo lo que es empleo público, bueno, eso ya se nota, se está empezando a notar, porque bueno, es el área donde primero empezaron los despidos masivos en el Estado, y ahora, bueno, se va a empezar a asentir también el sector privado. Ya hay, bueno, se están produciendo suspensiones y despidos incluso en grandes empresas, y ahora cuando se apruebe esta reforma, que también reduce indemnizaciones por despido, o bueno, y si una empresa está pensando en despedirle, conviene esperar hasta que se apruebe esta ley, y bueno, y ahí va a lograr despedir a un costo menor, porque bueno, realmente se reducen y se eliminan indemnizaciones con esta reforma. Ahí estamos dando un servicio a la comunidad, gracias. Volviendo al tema de los privados, Nosotros habíamos dicho que con esta ley corre en riesgo la posibilidad de llevar las protestas adelante, llevar algún tipo de bloqueo delante de la fábrica, que muchas veces se solía dar para frenar la producción y de esa manera presionar al trabajador, hoy eso corre en riesgo. Estamos hablando en una perspectiva en donde justamente las empresas, producto de la crisis, cada vez se ven, entre comillas, forzadas a despedir personal, lo cual va a generar una gran cantidad de conflictos sindicales, reclamando la reinstalación de los puestos caídos. Esto va a generar un programa en donde incluso aquellos compañeros que quieran rechazar esos despidos van a correr el riesgo de también ser despididos ellos. Claro, porque también uno de los aspectos que se modifican es el tema del despido discriminatorio. Claro. Bueno, lo que establece ahora en esos casos es un... para aquellos que logran demostrar que es un despido discriminatorio, cosa que también la reforma perjudica al tema de la prueba, porque hasta ahora el criterio jurisprudencial en el tema del despido discriminatorio es que uno aportando un indicio de que pudo haber existido algún móvil discriminatorio, se produce lo que se llama inversión de la carga de la prueba, que ahí es donde el empleador que tiene que demostrar que no, que no hay discriminación. Ahora con esa reforma dice que no, que en todo caso, toda la prueba la tiene que aportar el trabajador, no hay ningún indicio, con lo cual, bueno, dificulta la prueba, y si uno ahí, pese a esto, logra demostrar que hubo una situación de discriminación, no va a poder pedir la reinstalación, la reincorporación en el puesto, sino solo un mejoramiento de la indemnización. Pero es válido discriminar, digamos. A partir de ahora válido, sería un acto jurídico válido. Dejale más caro, pero lo podés hacer. Claro. Esa es la legalización de un acto ilícito, básicamente, solo pagando, o sea, para tener una idea, o sea, estamos hablando del tema de la discriminación, el principio de igualdad, son todos derechos humanos que uno, cualquiera, que estudia todo lo que es la materia de derechos humanos, sabe que los derechos humanos son inalienables, o sea, eso es un empleo que no se pueden vender, los derechos humanos, o sea, son inalienables, y acá lo que está estableciendo la reforma es que se puedan vender, a cambio de dinero te pueden discriminar. Sí, la ley dice, o el proyecto por ahora dice, que todas aquellas discriminaciones que tienen que ver con sexo, religión, condición sexual, y pensamientos, ¿no? Ahora, me da la sensación de que la idea fundamental es deshacerse del activista. Sí, ese es el punto central, de hecho, bueno, toda la jurisprudencia en torno al despido discriminatorio nació justamente en relación a discriminaciones basadas en la actividad gremial del trabajador, a partir de esas situaciones que se construyó esa jurisprudencia, pero bueno, igualmente se ha extendido a otras situaciones, ¿no? A las situaciones por otros motivos, pero ahí empezó todo, digamos, y es lo que más le interesa, es lo que más le interesa a las empresas, porque bueno, también de la administración de conflicto, a ver, bueno, movilizaciones, activismo, y bueno, ahí es donde le interesa poder despedir y que no haya ningún planteo de reincorporación. Claro, porque yo recuerdo muchos compañeros que han sido despedidos en forma discriminatoria por su papel de activista, han sido después las empresas obligadas a reinstalarlo, a recorporarlo. Hoy esa situación, si se aprueba, ya no existiría. E incluso hasta un delegado puede ser despedido, que hoy tiene tutela sindical, y también protección sindical, solamente pagando el doble, ya ni siquiera tiene la defensa, más allá de la acción de los compañeros, que incluso de esta forma como está planteada la ley, hasta corre el riesgo también de, por ser solidario, también ser despedido. O sea, ¿en qué momentos estamos ahora? Porque yo veo la ley y afecta a los trabajadores por todos los lados. ¿Es revertible esto? Bueno, sí, hay muchas disposiciones. Primero que, bueno, son de... Como técnica legislativa, son realmente muy lamentables. Incluso por el lado de la interpretación hay una forma de eludir ciertas cuestiones. Esto ya más de los abogados, ¿no? A la hora de tratar de esquivarle a esta reforma. Pero bueno, lo más evidente es la cuestión de lo inconstitucional, como es esto. La posibilidad de convalidar un acto discriminatorio, que lo básico de cualquier acto ilícito es que no tenga efectos jurídicos. Un acto ilícito no tiene efectos jurídicos válidos. Entonces estamos hablando de un despedido discriminatorio, que si un acto discriminatorio no puede producir un efecto válido. Y eso, bueno, es claramente inconstitucional y se podría plantear en un caso concreto que se produzca. Bueno, decir que no, que uno quiere la reincorporación y plantear la inconstitucionalidad de esta reforma. Claro, eso ya es lo que tiene que ver en el aspecto legal una vez producido el hecho. Claro, eso ya pensando en el día de mañana, ¿no? O sea, cuando, de hecho, bueno, todos los abogados ahorita ya lo estamos pensando, más allá de que todavía no es una ley que está aprobada, todavía le faltan etapas, pero bueno, uno ante esta situación ya se va preparando y bueno, ya estamos estudiando, para el caso que se llegue a aprobar, bueno, cómo tratar de hacer estos planteos y lograr que se revierta. De alguna forma, los efectos, por lo menos. Y después está el otro aspecto, más por ahí, más sindical, más político, que es la organización de los trabajadores para aún con la posibilidad de despido reclamar la recorporación o el cambio de cualquier medida que afecte a los compañeros y compañeras y lograr en la unidad revertir la medida que impulse la patronal. Sí, obviamente, la pata gremial siempre está presente y, o sea, uno tiene las dos vías, o sea, tiene la vía colectiva, podríamos decir, que es la sindical. Claro. Y por otro, bueno, la vía legal o individual en un juicio que realice el trabajador afectado tiene las dos vías, o sea, las dos están presentes y son igualmente válidas. Uno, obviamente, siempre espera que sea la colectiva la, digamos, la que salga primero, o se manifieste en primer lugar porque, bueno, el hecho de que se manifieste una resistencia colectiva también sirve para, digamos, proteger el resto de los derechos en todos los conflictos que se pueda generar, o sea, una actividad, una empresa, lo que fuere. Eso siempre es lo más importante y aparte es lo más efectivo en lo inmediato también, porque, bueno, la vía judicial siempre es la más larga también. Entonces, bueno, la pata colectiva es central. Sí, es determinante incluso. Ahora, esta ley, una vez aprobada, rige para todos los compañeros, porque hay una duda, muchos compañeros me preguntaron si esto va a regir, cambia la relación de todos, o es para los nuevos empleos. Yo tengo mi trabajo de 15, 20, 5 años y se aprueba esta ley y estoy con el peligro de que me apliquen todas estas normas o solamente va a pasar para aquellos compañeros que consigan empleo a partir de la aprobación de la ley. No, esto, las leyes cuando entran en vigencia se aplican incluso a las relaciones jurídicas existentes en ese momento. No las consecuencias de esas relaciones jurídicas que ya se produjeron. Por ejemplo, un despido que ya se produjo no se va a aplicar las indemnizaciones de esta nueva ley, sino que sí va a quedar amparada por la ley anterior. Pero las reformas se aplican a los contratos que están vigentes. en las etapas del contrato que todavía no se produjeron. Por ejemplo, un despido, si hoy uno tiene un contrato válido, vigente, entra la reforma y lo despiden después, va a entrar ya con la reforma. Ajá. Hay varios puntos que, bueno, depende cada situación, pero en esos casos son bastante más claros. Por ejemplo, el periodo de prueba. Si uno estaba trabajando y el periodo de prueba de tres meses que está vigente ahora ya se venció, ahí sí no le pueden ahora aplicar el nuevo plazo porque ya está, se venció el anterior. Pero si está todavía en curso el plazo del periodo de prueba y entra ahora una extensión de ese plazo, bueno, se lo van a aplicar. Por eso depende de cada caso. Indemnización. No es tan lineal la cosa, pero en principio se aplica a los que están vigentes y se aplica la reforma. Y la indemnización que es lo que más preocupa a los compañeros, ¿no? Que yo me despiden ahora, tengo 5, 10, 15, 20 años de antigüedad y cómo se aplica el fondo de desempleo a aquellos compañeros que todavía no han tenido aprobándose la ley. El fondo de cese, según este proyecto, es algo que no es general, sino que se aplica para cada sector a través de la negociación colectiva. Sí. Es decir, que si ahora se aprueba esta ley, no es que va a requiere este fondo de cese, sino que en cada sector el sindicato correspondiente debería acordarlo con la Cámara Empresarial y, bueno, y implementar ese régimen para esa actividad a través de negociación colectiva, ¿no? No es algo que se aplica de forma inmediata. Y en aquello... sustituir el actual régimen de despido por un fondo de cese. Nada más. No dice ni cuánto hay que aportar, ni qué se va a hacer, por ejemplo, con los contratos que están en vigencia con la antigüedad anterior, A eso te pregunto yo, justamente. Ese tipo no está previsto, debería acordarse, debería acordarse en el convenio colectivo qué hacer en esta situación. Pero la ley no dice nada, es como un cheque en blanco que habilita que por negociación colectiva se sustituya al actual régimen por ese, pero no indica nada. O sea, por eso también es un peligro, o sea, que pueda ya acordarle el sindicato, también eso es un cheque en blanco, o sea, no desconocemos que pueda ya acordar. Eso también es un peligro. Y sí, total, totalmente, ¿no? Leo, no sé, Alberto, ¿no te di pie en esta charla? No sé si querías comentar algo. No, 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 con el compañero ya nos hemos visto varias veces y hemos participado algunas veces. Claro, el compañero, no tengo mucho más que agregar, salvo que algo que ya se dijo, que todas estas leyes perjudican al trabajador, pero además va a perjudicar también los alrededores de la fábrica. Yo me imaginaba yendo a volantear y que me acusen de obstruir el paso. Ya una vez... Bueno, nos pasó en Asinder. Claro, es lo que iba a comentar, ¿no? Alguna vez nos pasó que nos vinieron a reclamar que interrumpíamos el paso y solo estábamos creciendo un derecho que realmente es constitucional, ¿no? Que entre comillas no interrumpíamos nada porque no había nada que interrumpir. Claro. Pero eso ahora... contemplado en la ley la posibilidad de accionar contra aquellos sectores que por ahí van a volantear una fábrica. Bueno, pasa que también depende del... Es muy casuístico. Si uno se pone a volantear exactamente en la puerta y se puede entender que está excluyendo el paso o no sé, que quiere entrar un camión y le perjudique... Porque no dice que impida totalmente el paso, sino que si lo afecta... Son términos muy amplios. No, pero te lo pedido siendo uno no perteneciente a la institución, ¿no? A la empresa. Yo voy a volantear... Ah, no, bueno, eso no, no porque, digamos, esto apunta directamente a lo que es la relación laboral del trabajo con la empresa en cuestión. Los terceros, digamos, eso entraría ya en otro aspecto que sería más, bueno, vinculado, no sé, al tema del protocolo de Bullrich, o sea, más cuestiones policíacas, podríamos decir, en cuanto a las medidas que está tomando este gobierno, ¿no? O sea, para nosotros el cáncer de derecho de huelga fue parte del derecho de la protesta y están parados por el derecho al trabajo, pero, ¿por qué lado el gobierno podría o la patrona podría atacar esa situación? Lo va a encarar por el lado de lo policíaco, criminalizar la protesta, digamos, lo que tienen haciendo en todo lo que son manifestaciones, bueno, lo que pasó el otro día en el Congreso con el Centro de la Ley BAS. Ellos lo van a querer encargar por ese lado. Sí, seguramente. Y si tienen la posibilidad en todo caso, eso, ¿no? Leonardo... Claro, claro. Sí, Leonardo de Gorriaga, compañero de la Asociación de Abogados Laboralistas, no sé si querés dejar alguna síntesis de lo que significa esta ley para los trabajadores y por ahí lo más importante que no te pregunté, pero nos queda muy poco tiempo, ¿cómo podemos enfrentarla? Bueno, en síntesis, se puede decir que es un cambio rotundo y radical en todas las áreas sensibles del derecho al trabajo, muy difícil la Z de simplificación porque es una reforma importante, en muchos casos se la quiso vender como que en comparación con el DNU, esta sería como una reforma más light, pero bueno, no, no es así, justamente lo que quedó es lo más grave, lo que más afecta a la clase trabajadora y por el lado de enfrentarlo era lo que yo decía, o sea, más allá de las cuestiones individuales legales que podemos hacer, ahí intervenimos más claramente nosotros los abogados, es claro que siendo que esto salvo un ataque general a la clase trabajadora, esa es la forma de enfrentarlo como algo que tiene que involucre a toda la clase como clase que tienen que organizarse y enfrentarse, enfrentar a esta reforma, son tiempos difíciles, pero bueno, son cosas que se van construyendo paso a paso y en la medida que el conjunto de la clase tome conciencia de la dimensión de esta reforma e incluso la empieces a sentir carne propia, la reacción va a ser más clara e incontundente me parece. Muy bien, Leo, muchísimas gracias, te mando un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Dale, Leo, un abrazo, nos volveremos a encontrar. Bueno. Un abrazo, hasta luego. Con Leo nos vamos al corte de la hora y volvemos en algunos minutos. Gracias.